Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero. Esa lágrima es mía, lo siento mucho. ¿Qué expectativa hay aquí para la lágrima, por Dios? No he pillado nada, pues esto para mí. MR, qué remedio. Qué horror, nuestra partida de TFT donde disfrutamos de un buen café. Y os odio a todos los que habéis ido a por la lágrima. Vais a comer top 8, ojalá todos top 8. Qué bueno está el café. ¿Qué vamos a jugar hoy? Me apetece jugar una compo de corazón con manitas. Ahora sí que vamos a probar. Sobre todo corazón, Bane no. ¿Ya quieren que juegue reconocimiento? O escuadrón, ánima, espérate. A ver, tú me entras. Tú me das igual, pero bueno, puedo mantenerte la MR. Uf, por lo mismo el cambio de planes. No me ha salido ni una Poppy ni una Lulu. Y aquí tengo ya una garra del dragón. Ahora veremos, a ver. Lagrimilla. Y un Jax. No quiero Jax. Lo siento, pero no. A ver, a ver. Give me something. Meca. Echo de Luden. A ver que aquí ahora me están apareciendo cositas. Escuadrón, ánima. Nada por aquí. Voy a tirar otro rol. Otra Annie y Jynx. Hostias. Venga, me la voy a jugar. Me están pidiendo que juegue escuadrón, ánima. Voy a rolear una más. Mira, Nasus. Y aquí una Jynx. Bueno, pues escuadrón ánima va a ser. Entraba Echo, ¿verdad? De la compo. Sí. Echo y Alistar. Vale, vale. Mala suerte. Voy a hacer la capa de Negatron. Mala suerte para esta gente, digo. A ver. Este tiene algo raro. Admin. Este está con escuadrón ánima. Pero también lleva... Uy, este también juega escuadrón ánima. Quizá no haya sido buena idea. Para palazos con el eco de Luden. Ah, Minasus puede al tuyo. Uy. Me ha borrado Camil. Voy a dejar pasar esta Jynx. No voy a bloquear por una Jynx. Que no va a ser ni mi carry. Lo siento, pero no. Ahí, ahí. Perdiendo la gente. A ver, ¿qué me dais? ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? ¿Espadón? Muy bien. Tenía que haber pillado uno de los 20 real. Que ya han pasado. Tenemos Sojin para... Para Miss Fortune. Si es que aparece algún día. Podría ir... Podría ir... Intentar meter Blitzcrank... Para ganar luchador. O mascota. Me los quedo los dos. A ver, a ver. Venga. Esa Sivir. ¿Qué atributo tienes de vida? Ponifidel. 25% de daño, ¿no? No es vida. Adiós, Camil. Giras y Silas. Perfecto. Y sobre todo vamos ganando fama. Ya está ganada. Oye, no vamos mal. Un señor Galio. Vi. Me... Nada por aquí. Y nada por allá. Voy a meter Galio. Y os dejo con un mensaje. Boyu necesita tu ayuda. Suscribete a Boyu Senpai para salvar al universo y de paso que pueda comprarse una mansión y un yate. Haz click en suscribirte y dale al botón de like para que el mal no triunfe. Animo, Boyu. El universo está en peligro. Buen mensajito, ¿eh? A ver, a ver. Podría pillar Lux. Por el Shogin, pero no. Buah, este tiene escuadrón ánimo también. Ojo que me pican mucho a Silas para llevar una garra del dragón, ¿eh? Vamos ganando fama. Vamos, vamos, vamos. Por Asivir. Está ganada ya. Palazo de Nasus. Ya está. Y seguimos ganando fama. Pod de no sé qué. Confitur. Pod de confiture 2. A mamarla. A ver que me dais aumento. Ah, pues no. Varie necesariamente grande. Jinx. Que cunda, que cunda. Creo que pega más Vayne que Jinx. ¿Cuánto está pegando Vayne? 1.200. No, se tiene que quedar. Pica bastante. De hecho, lo suyo sería esto. Que me maten a Nasus y a Galio. Y que vayan animando a Silas. Que se vaya curando. Aunque Silas se va a llevar aquí agro de Gunplan y del otro Silas. Y el tablero de fuego nos jode mucho. Fíjate, ya me han borrado. Ah, no. A bailar, Galio. No, mi Silas aguanta. Adiós, Nasus. Gira a Silas. Vamos. Gunplan. Fora Gunplan. Gira a Silas. Nada, perdemos. Mi Focus se... Eh, se acaba de curar. No se muere ese Silas nunca, ¿o qué? El buen eco de Luden. El buen eco de Luden, papá. Ahora entra Jinx. Mira, Ezreal. Nada de aquí. Voy a relear una más. Uf. Cuánta cosita. A ver, esto para ti. Esto para ti. Y esto también. Necesito pillar este Ezreal. A ver si me dan un poquito de oro. Si no, que le den por saco. Pasamos de Ezreal. A ver, ¿qué me dais? Lagrimilla. No me interesa. Esto sí. Espadón. Vale, para Verdugo de Gigantes. Necesitamos un Critiquillo. Y un Arco Curvo. Hostias. No, recluta. Vamos allá. Entra Jinx. Ya los podemos poner por aquí, esto. Otros Silas. Y Riven. Necesito Riven. Pues me sobra esta lágrima. Así que de momento para Jinx. Que habéis subido por aquí. Pedazo de Wukong. Wukong con Intachables. Es Mecha. Pero vas un poco mal, ¿eh? Ostras, que Yumi. La Yumi suicida. ¡Mírala! ¡Nos quiere matar a todos! Nos ganan, ¿eh? Dispara Jinx antes de fallecer. Buen golpe. Nah, esa Nila no la mato. Ha golpeado al aire y aún así va a ganar. Buen girito, Vayne. Buen girito, ACP. Pero no, papá. Estamos muertos. La Yumi suicida ha sido la que nos ha matado. A ver, a ver. Nila. No. Perfecto. Bueno. Un luchador. Podría estar bien. Galio. No quiero más galios. Prefiero B antes que Blitzkram. Hasta que he visto a este señor. Tres mascotas. Blitzkram fuera. ¿Y tú para acá? ¿Y tú Silas también? No me interesas. Bien, 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 bien. El buen Alistar. Tengo que subir a Eterreal. Critiquillo, please. Critiquillo, bien. Y un Alistar. Oye, qué majos. A ver, esto... Para ti. Necesito Arco Curvo. ¿Qué? No me lo están dando. ¿Qué podría hacer? Un Blue para Jinx. No, es que va mejor con... Va mejor con Sojin. Voy a pillar Critiquillo. Perfecto. Es real. Uy, perfecto. La vaquita. Bien. Es que si no a las malas, tengo aquí un Sojin y un Guantelet enjollado para Jinx. No me interesa porque los ítems se los está llevando Miss Fortune. Se los llevará. Me interesaría más que así que Filo para Vayne. Si es que acabo de subirla. Ostras, lo de la garra del dragón en Erli es un poco cheto, eh. No se mueren con las mascotas. Qué rabia. Uy, qué palazo le ha pegado Nasus a mi Vayne. Aquí es va, Pamos. Uy, un Rasholáser. Y mi... Y mi Riven, es mi pregunta. Y mi Riven, es mi pregunta. Es peor, eh. Ahí estamos. Era mejor Ezreal, pero quería pillar Jinx. Porque puedo subirla a tres estrellas. ¿Qué haces con una Shethwani? Ya, animal. A ver esa frontlane. Cae Blitzkram, vamos. Ha caído Camille. Tiene que caer Shethwani. Vamos, no te cures. Perfecto. Mi frontlane aguanta. Ya no aguanta. Cuidado con esa Sivir que pica. Ah, me ha matado a mi carry. Dispara Jinx. Buf. Buf, no sé quién gana, eh. Sí, lo sé. Hostia, nosotros, no. Pues apostaba por zona. Dios, me va a pegar el stun. Y San se acabó. Pues no. Vayne. Qué bien. Oh, sí. Sigo sin ver Rivens. Sube Kaisa. Sí, sube. Perfecto. Tengo que ir colocando la vaquita aquí. En el medio Riven, que no está. Y ahí a Shethwani. Y luego a Echo. ¿Qué queremos de aquí? Velocidad de ataque. Un arco. Arco. Perfecto. De coste 3. De coste 3, ¿qué tenemos? Ah, lista. Pues Riven. Buf, buf, buf. Espérate. Espérate. Que están saliendo aquí cositas muy bonitas. Esto también para ti. Esto lo pillo. Te voy a pillar, por si acaso. ¿Qué sobra aquí, Galio? Ostrasietro. Esto es para Riven. Y ahora vemos cómo itemizamos. Riven, Jinx. No sé por qué ahí no parpadea Riven. Necesito otro a Riven. Y a ver qué tengo aquí. Guantelete. Va a ser un guantelete. Madre mía. Tienes ya en serie una leona. Lo sé porque he visto el rayo en mi Echo. Madre mía. Buena habilidad. Miss Fortune. Falleces. Y suena bye bye. Oh no, lo que se acaba de curar la bicha. Vamos. Como le cuesta, por Dios. ¿Cómo voy de fama? Ni lo estoy mirando. 52. La buena vaca. Una Riven. One Riven. Bueno. Pues a ver. Disfruta de tu crítico. Una vez por combate con 40% de vida obtiene un escudo del 25% de la vida máxima que dura 5 segundos. Tiquití, tiquití. Se lo pongo a Sejuani. Se lo voy a poner a Sejuani. Riven quiero capita de fuego. Mira, es que este está jugando el mismo escuadrón. Y tiene a Vayne. La tiene mamada, eh. Bueno, y a Riven ni te cuento. Ni Miss Fortune lo malo que está al 1. A tomar por culo toda la frontlane. Él la tiene mejor por esa Riven. Me gana. Ya sabéis. Me hace polvo. Pod de confitura eras tú. Te odio. Hasta que suba a Miss Fortune. Como la suba yo antes que tú, comes pito. Me interesa Leona. Es que tengo hueco y todavía nos queda otro más. De hecho, podría ir a por... No, no tengo 7. Escuadrón ánima. Pero mete una Hanna. Mira, Miss Fortune. Otorga escudo. Eh. Tengo que poner a... A Hanna la frole. O pongo un Fiddle. Yo creo que va a ser Fiddle. Y a ver si subo a Echo y a Sejuani. Bueno, y a Riven. Si es que tengo la frole de papel todavía. Belkoth, no, gracias. ¿Por qué han decidido que necesitaba un Belkoth en la combo? Un Guinsito. Un Guinsito. Y otro Guinsito. Mira. Voy a hacer Leona a Escuadrón ánima. Y ahora metemos Silas. Vaya. Perfecto. Lo malo que los tengo más flojos. De ítems, quiero decir. Perfecto. Necesito una Miss Fortune. Esto hemos dicho que para Vayne. Que pique un poquito. Ay, confiaba en una Miss Fortune así, random. Tengo que meter Silas. Gyms, me quedan 3. Bueno, es que el pot este me jode vivo. Hostias, que hace. Uh, que hace, papá. Madre mía, si es papel, mi Leona. No ha hecho nada. ¿Tienen daño estos? Uh, sí tienen daño. Adiós, Miss Fortune. Nada, nada, nada. Uh, buen cohetazo de Jynx. Pero aún así... Esa se nos revienta vivo. Va fuerte este tío. Sí, corretea, corretea. Bowmaster. El maestro del arco 13. Tienes los arcos numerados. Te gusta el 13avo. Joder, no palma a nadie, eh. Puedo quedar de top 3 a top 7. Dadme una Miss Fortune. Necesito Miss Fortune. Echo, no. Mucha Vayne. Mira, a ver, seamos sinceros. Nasus no. Tú tampoco. Y necesitaría rol, pero es que si gano esta ronda me entra a Silas. ¿Podría quitar Leona? No, aquí. Ya entrará Echo. Es que no tengo a Sejuani y su vida, ni a Leona, ni obviamente a Silas. Los hemos vendido. Pero gana 60% de daño de ataque y 60% de poder de habilidad. Espero que mi Miss Fortune pique. Nah, este tío va muy fuerte. Aquí rapamos. Aquí fallecemos. Fíjate esa Nila. Nah, perdemos. Fidel, me cago en tu vieja. Si es que no le quito vida. ¿Cómo quedan los tops? Esta escuadrón anima un poco flojo. No me gusta. Fijao, pues de top 4 a sexto. Derrota absoluta. Pero bueno, si esta escuadrón anima. Mala suerte. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y se espera en el próximo TFT mañanero. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!